Bueno, bueno, primero que nada agradecer la atención a todas las personas. Si gustan pueden empezar a grabar. Vamos a empezar contándoles un poco acerca del plan de compensación, haciendo detalles en cada uno de ellos para que sea más comprensible. Hoy estoy acompañado de la gran líder, Brigitte Rojas, que la voy a dejar que ella se presente. Bien, bueno, para todos, mi nombre es Brigitte Rojas, estoy en Craguán desde hace siete meses. Bien, encantada, he conocido personas maravillosas, Helenita, Leder, hasta mi compañero, que compartimos en Cúcuta, y en especial dándoles a ustedes a conocer nuestro maravilloso plan de compensación. Muchas gracias, mi nombre es Julio César Camacho, soy de Costa Rica, tengo un poco más de diez años en redes de mercadeo, y muy feliz de apenas estar contando con cuatro meses en Crowd1, empezando con esta gran oportunidad. Déjenos contarles un poquito sobre el plan de compensación. Y vamos a hablar del primer bono. El primer bono tiene un nombre muy, muy particular, porque, como bien saben, le pusieron bono de pérdida al miedo. ¿Y por qué le pusieron así? Porque nosotros, cuando iniciamos realmente, generalmente tenemos una aversión, tenemos miedo a todo lo que es nuevo. Pero no debemos cortarnos, simplemente por el miedo debemos actuar. Y eso es lo que ha hecho esta compañía, nos ha dado la oportunidad de que a través de este primer bono, nosotros podamos tener acción inmediata, y tener resultado inmediato. Así es que vamos a contarles de qué trata este primer bono. Correcto, amigo. Este bono trata de que en tus primeros catorce días, bien, después de tu registro y haber pagado tu paquete educativo, como ves este reloj, bien, vas en reloj de tus catorce días, donde tú consigues a cuatro personas en cualquier parte del mundo y colocas a dos personas de tu lado derecho o a dos personas en tu lado izquierdo, bien, en catorce días. ¿Y qué pasa en esos catorce días si tú traes cuatro personas? Bien, te ganas ciento veinticinco euros si ellos han escogido el paquete educativo blanco. Si ellos escogen el paquete educativo negro, esa, o cuatro personas, en esos catorce días tú te ganas trescientos setenta y cinco euros. Y si tú traes en esos catorce días cuatro personas que hayan escogido el paquete de setecientos noventa y nueve euros, te ganas mil euros, te recuerdo, en catorce días. Y guau, si tú conseguiste que el requisito de este bono es solo cuatro personas en catorce días. Y has conseguido cuatro personas de el paquete de titanio de dos mil cuatrocientos noventa y nueve euros, te has ganado tres mil euros en catorce días. Espectacular. Y ahora, también existe, este, Brigitte, la oportunidad de hacer combinaciones. En esos catorce días, obviamente vamos a invitar a todas las cantidades de personas que podamos. Queremos llegar a tener esas cuatro personas de manera rápida. Existe la combinación en la que pueden ser cuatro paquetes diferentes. Se va a tomar como base el paquete menor. Si haces cuatro paquetes de diferentes y el paquete menor es el blanco, te van a pagar ciento veinticinco euros de todas maneras. Lo mismo va a pasar si haces una combinación donde el paquete negro es el paquete predominante, el paquete menor. Esa combinación te va a dar la oportunidad de ganarte trescientos setenta y cinco euros por este bono de pérdida al miedo. Y si la combinación que haces existe el paquete oro como el paquete menor, entonces la compañía aún así te va a reconocer mil euros. Obviamente que con los cuatro paquetes titanios logras el máximo de los tres mil euros. Ahora, esto es un bono en el que tienes que poner todo tu esfuerzo desde el inicio. ¿Verdad, Brigitte? Claro, ¿verdad? Es así, Julio. Ahora una cosa. Quiero preguntarte, ¿yo me ganaría cualquiera de esos montos aún teniendo qué paquete? ¿El blanco, el negro, el oro, cuál? La compañía es espectacular, te ofrece la oportunidad de ganarte cualquiera de estos bonos teniendo cualquier paquete. Por eso debemos animarnos a no esperar a tener el dinero para el paquete más grande. Tal vez todos quisiéramos entrar en ese paquete, pero cualquier dinero que tengas y puedas adquirir cualquiera de los paquetes te da la oportunidad de ganarte este bono. Perfecto. Entonces, si yo tengo mi paquete blanco y me gano esos tres mil euros, entonces puedo después comprar con esas ganancias mi paquete titanio, ¿sí? ¿Es así? ¿Te entiendo? Claro que sí, claro que sí, y más ahora en estos próximos días que estamos en la promoción épica. Puedes hacer un upgrade que realmente te va a llevar a tener el paquete más grande. Ah, gracias, Julio. Continuemos con el siguiente bono. El segundo bono es un bono afiliado o binario, como también se le conoce. Este es un bono al que yo acostumbro llamarlo la maquinita de hacer dinero. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer para ganarte este bono es afiliar a la primera persona en uno de los equipos y a la segunda persona en el otro equipo. Esto te da la oportunidad de que si ellos entendieron lo mismo que tú, ellos van a hacer lo mismo y van a estar alimentando ambos equipos y por eso vas a poder seguir ganando este bono de afiliados una y otra vez. Ahora, mira qué interesante cómo es que se gana este bono. Cada uno de los paquetes tiene un puntaje. Ese puntaje se suma cuando tienes una persona en un lado y otra persona en el otro en la equivalencia uno a uno que ofrece Crowd1 en este bono de afiliados. Se suman ambos puntos, puntajes, da 180 que multiplicado por 10% da 18 euros que te ganarías simplemente por haber invitado a tus primeras dos personas. También se puede ver cómo que te estás ganando el 20% de tu equipo menor porque a veces nos preguntan y nos dicen compárelo con mi plan de compensación y nos ponen solo de un equipo. Bueno, nosotros lo hacemos de esta manera, el 20% del equipo menor te va a dar el bono de 18 euros. Lo mismo pasa cuando hacemos la equivalencia uno a uno con paquetes negros. Se suman 270 puntos que tiene el paquete negro en cada lado da 540 puntos que al 10% da 54 euros. Lo mismo el 20% en la equivalencia uno a uno del equipo menor da esos 54 euros. Ya el dinero se va viendo simplemente porque escoja el mejor paquete y más ahora que estamos con la promoción. Tenemos también lo que es la equivalencia uno a uno con paquetes oro. Si las personas que hemos afiliado en un equipo y en otro son de paquete oro vamos a tener una sumatoria de 1440 puntos al 10% son 144 euros que te vas a ganar. El 20% del equipo menor es el que produce esos 144 euros. También para cuando son equipo platino que tú vas a querer ganarte recuerda el bono anterior el bono de pérdida al miedo vas a querer ganarte ese bono entonces muy probable que tus primeras dos personas sean de paquete platino. Se van a sumar los 2250 de cada uno de esos paquetes dando un total de 4500 al 10% te estás ganando 450 euros y vas a estar casi a solo un paso de ganarte el bono de pérdida del miedo afiliando a dos personas más con ese mismo paquete. Realmente espectacular no solamente los 3000 euros que te puedes ganar con el bono de pérdida del miedo sino que este bono también te lo vas a estar ganando. En lo que es equivalencia 1-2 es muy particular porque la compañía lo que quieres es apoyarte a que ganes más dinero. Cuando tienes dos personas en un equipo y una persona en el otro la compañía te va a pagar la equivalencia 1-2 es decir va a sumar las dos personas que tienes en el equipo en uno de los equipos y una persona que tienes en el otro equipo. Para este ejemplo con paquetes blancos serían 270 puntos que te producirían un bono de 27 euros. Ahora mira que interesante porque aquí puedes tomar la explicación de que es un 30% del equipo menor que produce los 27 euros. Con paquete negro ¿qué es lo que ocurriría? Sumarías por las 3 personas 810 puntos que te producirían 81 euros. Si multiplicas 270 puntos por el 30% vas a obtener esos 81 euros. Esto prueba que nuestro plan de compensación es mucho más fuerte que otros que hay en el mercado. En paquetes oro la sumatoria de los 3 paquetes serían 2,160 puntos por lo cual recibirías 216 euros. Y en paquetes titanio la sumatoria de los 3 paquetes serían 6,750 puntos obteniendo 675 euros. Mira que aquí ya estás a un solo paso de una sola persona para ganarte el bono de pérdida del miedo si lo haces en los primeros 14 días. Pero además le vas a sumar estos 675 euros que estás sumando en este punto. Ahora tenemos todavía una forma más potente de ganar y es que para las personas que tenemos experiencia en redes de mercadeo normalmente un equipo se nos hace más grande que el otro. ¿Por qué? Porque recibimos en ese equipo el apalancamiento de nuestros líderes. Ahora cuando eso ocurre generalmente es muy difícil para nosotros que hemos estado en otras redes ha sido muy difícil poder recuperar esos puntos o poder cobrarlos. Pero la compañía ha puesto a nuestra disposición y por eso es que es importante que entiendas que este bono es realmente fuerte. Tenemos la equivalencia 1-3. Si tenemos un paquete blanco en el equipo menor la compañía nos dice multiplica eso por 3 y lo voy a tomar del equipo mayor y eso sumado da 360 puntos si yo tengo en el equipo menor un paquete blanco y me va a producir 36 euros. Ahora mira que interesante aquello porcentaje se convirtió ahora en un 40%. Si tú multiplicas los 90 puntos del paquete blanco por 40% te produce esos 36 euros esta es la mejor explicación que podemos hacerle a otros líderes que nos dicen compáralo con mi plan de compensación en un paquete negro que metas cuando tienes un equipo muy grande vas a obtener 108 euros con solo un paquete negro que entre en tu equipo menor en un paquete oro te va a producir 288 euros y prepárate por lo que te voy a enseñar en este momento si señores un paquete titanio que entre en el equipo menor cuando tengo un paquete un equipo con muchos puntos me va a producir 900 euros esto realmente es impresionante ¿verdad Brigitte? ay sí Julio ahora bien si te entendí en lo que es el binario cuando tú me dices a mí que es una maquinita las maquinitas trabajan en serie ¿sí? o sea que si yo coloco a gente de mi equipo en el lado izquierdo y en el lado derecho como tú me acabas de mostrar en todos esas formas yo me voy a ganar esos esos montos ¿cierto? es correcto al infinito todos los puntos que vayan poniendo las personas que vas colocando en tus equipos te va a producir la oportunidad de seguir generando este bono de afiliado bien entonces te entendí que si yo en este momento empezar estuviera adquiriendo mi paquete ¿verdad? y consigo cuatro personas titanio y ese bono binario con dos a la derecha con dos a la izquierda más mi bono miedo a la pérdida o sea que estoy ganando más de cinco mil euros es así ¿te entendí bien? todos los cinco mil da tres mil novecientos wow casi cuatro mil euros es correcto es correcto si sumo mi bono de miedo a la pérdida más saber colocar la ubicación del bono binario tienes razón tienes razón son casi son cuatro mil ochocientos disculpa tienes toda la razón disculpa qué bueno gracias por aclararme eso no me aclaraste tú a mí y le aclaramos a todo el mundo imagínate qué excelente qué bien qué bien entonces a ponernos esos motores gracias con mucho gusto ahora vamos a seguir con el tercer bono que es el bono correspondiente bono de liderazgo como se le conoce también o matching bonos vamos a a ver Brigitte explícanos cómo es que funciona este bono este bono funciona de la siguiente manera cuando nosotros apoyamos y ayudamos a nuestra gente a nuestro equipo que nos produce este bono una ganancia del 10% así como tú ves allí estás tú y tienes esas cuatro personas directas bien de tu entorno y cada una de ellas llegue a facturar esto es un ejemplo de ganancia 500 euros bien serían ¿verdad? 2 por 4 serían 2.000 euros el 10% de esa cantidad serían 200 euros y te sumarían a lo que son tus ganancias ¿a cuántas personas podemos ayudar? miremos donde tú ahora con un paquete negro porque es importante que nosotros sepamos las ganancias que nos produce el beneficio que nos produce adquirir nuestro próximo paquete educativo ahora si tú estás en un paquete negro y tienes 8 directos bien ahora no vas a recibir un solo 10% si te gustó lo que te dije ahora vas a recibir 2 10% y si nosotros le colocamos nombre por decir algo a esos azulitos que tú ves allí en la lámina vamos a colocarle nuestros hijos y a esos verdecitos nuestros nietos entonces que rico es recibir ese 10% por nuestros hijos y el otro 10% por nuestros nietos y seguimos creciendo ahora tú con 12 directos y teniendo el paquete negro vamos a recibir y vamos a llamar a estos moraditos bisnietos entonces vamos a recibir el 10% de nuestros nietos 10% exactamente ahora vamos a percibir 3 10% tú que estás tomando nota ve multiplicando y sumando yo te di una cantidad de 200 multiplica 200 por 3 ya serían 600 euros y seguimos creciendo ahora tú con un paquete oro y 16 directos donde entonces vamos a recibir a nuestros tataranietos pues vamos a tú vas a recibir 4 10% 4 amigos cual que importante es que nosotros sembremos bien este negocio donde hay una buena siembra hay una excelente cosecha y nos vamos ahora cuando tú eres un paquete titán wow y tienes 20 directos bien te correspondía entonces hijos nietos bisnietos tataranietos y después de los tataranietos serían 5 10% los números no engañan y son maravillosos en cualquier país y en cualquier idioma a cuántos quisieras tú ayudar y apoyar amigo Julio claro que sí uno quisiera tener muchas personas teniendo resultados y eso es una de las cosas que más me ha agradado de Crowd1 que realmente nosotros podemos dar esta oportunidad a muchas personas para que ganen dinero y la compañía lo que hace con este bono tan espectacular es darnos un premio por ayudar a las personas sin importar si están en primera segunda tercera cuarta o quinta línea y yo me iría un poco más allá yo trabajaría con todas las líneas posibles porque lo que queremos es llevar una solución a todas las deudas de las personas que han estado teniendo problemas económicos hoy tenemos una solución para ellos vamos a continuar así mismo es amigo y todo lo que nosotros damos en esta vida se nos multiplica y se nos regresa entonces imagínate que se nos nosotros multiplicados en todos esas personas maravillosas que están formando la familia de Crowd1 definitivamente así es realmente se siente uno muy bien de poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles vamos a continuar con el cuarto bono el cuarto bono se llama Streamline Bonus este bono fue algo interesante un reto total para mi vida porque cuando me lo explicaron yo tratando de comparar con otros sistemas de compensación de otras empresas nunca había encontrado algo parecido y tengo que confesarles que fue muy difícil para mi entenderlo al principio y yo acostumbro decirle a las personas que es muy fácil entender un plan de compensación cuando lo estás ganando entonces déjame tratar de explicártelo porque ahora si ya lo entiendo resulta que una vez que tú te afilias con cualquier paquete a partir de ese momento la compañía va a empezar a llevarte un contador de cuántas personas se agregaron después de ti se afiliaron con algún paquete después de ti en cualquier parte del mundo sin importar si es de tu línea o de la línea de otra persona todo el cúmulo toda la comunidad de Crowd1 va a contar desde el día en que tú te afiliaste y de ahí en adelante cuántas personas se fueron agregando resulta que eso va a ser un dato que vas a poder utilizar y compararlo con una tabla que ha desarrollado la compañía para que tú recibas este bono al compararlo bueno con solo decirte que al comprar tu primer paquete si es un paquete blanco este y entran nuevas personas al negocio por ejemplo el día que te inscribiste y después de ti entraron 250 personas como está en esta gráfica tú vas a tener derecho a recibir 2.5 euros semanales que vas a tener que reclamar cada miércoles pero es muy interesante porque lo que hemos visto en este plan de compensación es que nos da la oportunidad de construir equipos que tal cuando tengas 4 personas y después de ti se hayan afiliado más de 50 mil personas alguno diría ah wow pero es que duraría mucho tiempo en que se afilen esas 50 mil personas yo puedo darles un dato el día de hoy que con la promoción que está teniendo la compañía solo de ayer a hoy entraron más de 50 mil personas porque del momento en que grabé hice esta presentación al día de hoy ya hay 50 mil personas más debajo mío y esto con 4 personas te produciría 10 euros extras semanales que son pagaderos en derechos de propietario que ahora se llaman crowd rewards y ese nombre es importante que lo guardemos se van a llamar crowd rewards que nos van a permitir ganar el bono residual que ahorita Brigitte nos va a explicar mira como vas a ir entendiendo este bono que al principio no era tan sencillo donde cuando tengas 8 personas afiliadas directas y hayan entrado 250 mil personas después de ti ya vas a tener derecho a ganarte 75 euros semanales que se pagan todos los miércoles esto va a hacer a incrementar tus crowd rewards semanalmente luego creciendo más en el negocio cuando tengas 12 y hayan entrado más de mil millón 250 mil personas vas a tener derecho de ganarte 250 euros semanales ahora si entendí este bono ¿por qué? porque yo lo recibo cada semana y esto es importantísimo cuando llegas a 16 personas directas y hay 3 millones de personas que entraron después de ti ya se están recibiendo 1250 euros semanales ahora mira que interesante porque se acaba de anunciar hace poco en un año y dos meses se logró esa suma de 3 millones de personas ¿quién podría dudar de que para finales de este año ya vamos a estar por encima de los 10 millones de personas y con sólo que tengas 20 personas directas vas a poder recibir 2250 euros semanales en crowd rewards que te van a permitir ganar el bono residual que ya estamos a punto de explicarte mira como algo que era tan complicado de entender se volvió fácil cuando lo empiezas a ganar y a reclamar cada semana los días miércoles ¿es así Bridget? así mismo es Julio entonces quiero que tú me aclares si yo no reclamo los miércoles ¿qué me pasa con mis previsual? mira que interesante es una pregunta excelente realmente se supone que si tú estás en un negocio quieres producir dinero tienes que estar atento a todo lo que está pasando en tu oficina virtual la compañía dice yo te estoy dando esto en este bono simplemente por tus crowd rewards ven y reclamalos cada semana si veo que no te interesan yo los tomo y se los doy a otra persona y eso es muy importante entenderlo si los miércoles da tiempo de miércoles a viernes para poder reclamar los crowd rewards yo te invito a que lo hagas los miércoles para que nunca se te pierda que bien entonces entendí y me quedó claro que yo colocando 20 personas porque el sistema la compañía coloca todas las personas que después va sumando de mi de mi registro de haber adquirido mi paquete educativo y yo voy a empezar a ganar todas esas cantidades que tú acabas de colocar allí en rojo es así es correcto pero mira que interesante esta combinación porque me trae a la mente esa pregunta que todo el mundo se hace yo ya tengo 20 personas pero detrás mío o debajo mío solo hay un millón doscientas cincuenta mil eso podría ser un caso real con 20 personas directas y un millón doscientas cincuenta mil personas después de ti estarías recibiendo doscientos cincuenta euros semanales cuando el número de personas aumente a millón y medio y tú todavía tengas esas veinte personas ya subes a quinientos euros semanales entonces hay que ver que es una combinación de varios factores para poder recibir este voto correcto entonces yo voy a tener recompensas ¿verdad? voy a tener haciendo todos los miércoles voy a tener mil euros mensuales ¿sí? doscientos siete doscientos en ese caso correcto así es y eso te da la oportunidad de recibir más pago del bono que estás a punto de explicar tú que es el bono residual muy bien con este bono residual maravilloso a mí me tiene la gasolina de avión ¿por qué? porque nos dicen ¿verdad? y nos explican cuando nos dicen ¿cómo? ganamos dinero en Crowd1 de dos formas de un cuarenta por ciento y otro cuarenta por ciento de una manera activa o de una manera pasiva ¿bien? vamos a aprovechar la explicación del bono de la parte de recompensas de los crowd reward para que las personas que en este momento nos están escuchando y solamente tienen recompensa y lo importantísimo que es reclamarlas y acumularlas de forma pasiva que recibes esos ingresos generados por afigo por mister el cien por ciento de esos ingresos el cuarenta por ciento va a la parte pasiva a todos los que tenemos a derechos de propietario o recompensa ¿qué significa eso? que ese beneficio vamos a recibirlo bien trimestralmente y las fechas ya están dadas y las puedes confirmar entrando a tu oficina de crowd wow ahora voy al otro lado para las personas que nos dedicamos de una forma activa en un ochenta por ciento que tenemos nuestros derechos de propietario y formamos redes que nos permite ustedes ven esos dos chorros de agua maravilloso que están allí perfecto nos vamos a ver esos chorros de agua que van entrando en una bóveda grandísima y esa bóveda tiene forma de piscina bien y hay dieciocho niveles obviamente esos niveles van ligados al bono binario y tú puedes ir ascendiendo a medida de que vas enseñando a tu equipo y tú vas subiendo por los puntos del binario que es lo más importante de este bono que a medida que tú tienes más ascenso imaginemos tenemos esa piscina inmensa con dieciocho divisiones vamos a hacer una super recontra piscina olímpica con dieciocho divisiones donde de acuerdo al nivel que tú tengas vas a poder entrar en esas divisiones si tú tienes el nivel de coordinador tres estrellas solamente vas a poder entrar a esas seis divisiones bien y si hay cantidad cien o mil personas como tú de coordinador tres estrellas van a poder tomar opción de esos seis niveles ahora cuál es el punto o la meta grande porque a todos nos gustan las ganancias grandes a todos a todos lo que a pocos nos les gusta es hacer el trabajo que hay para llegar a ese nivel más alto el nivel más alto es el número dieciocho y donde hay pocas personas te pregunto amigo julio cómo se disfruta mejor una piscina cuando está full de gente o cuando hay pocas personas definitivamente es una excelente explicación cuando hay pocas personas tengo más agua para mí y tengo más comodidad obviamente estos dieciocho uno nos va alcanzando con el trabajo muy bien entonces eso es amigo que nos todas las personas que nos están escuchando llegar al nivel máximo y que lleva ese nivel máximo llamar a las personas invitarlas al zoom darles el conocimiento y vas a poder disfrutar de cada vez que tengas mayor nivel mayor cantidad de agua y esa agua la transformamos en dividendos así como nos han enseñado nuestros líderes sub oficinas donde miren miren lo que tengo en derechos de propietario y en euros x cantidad imagínate tú con esa cantidad de euros yo me imagino yo sueño yo me apuesto pensando en ese sp3 estrella es por eso y a cuántas personas van a estar allí conmigo así es y muy importante entender también que este bono la producción de los ingresos de afil mixto son los que le van a dar sostenibilidad a nuestra empresa porque nosotros no pagamos mensualidades simplemente compramos un paquete educativo y creamos nuestra red así es que este es un bono espectacular y diferente claro que sí y las recompensas no dependen del mercado de valores no sino de cómo se va fortaleciendo la posición que tiene cada guana a nivel mundial y nos los ha demostrado bien tres millones de miembros y que es lo más importante hoy en día en una plusvalía digital las personas la comunidad y a medida que la comunidad se fortalece y crece crece su valor así es vamos a continuar con una sorpresa que nos tiene siempre Crowd1 y nos da la sorpresa de que vamos a tener un sexto bono que es el crucero VIP de lujo es un crucero en el que vas a poder participar cuando alcances el rango de director una estrella ese es el rango número 10 y vas a poder participar totalmente gratis de este gran crucero que no solamente significa una vacación pagada una vacación por lugares espectaculares sino que también significa que vas a estar reunido con personas que tienen el rango de director una estrella como tú y superiores a los cuales vas a poder preguntarles cómo se llega hasta lastima así es que realmente yo estoy súper emocionado con todos estos bonos que tiene crowd one para nosotros y que está hecho para la multitud porque en crowd one nada es imposible así es muchas gracias esta es nuestra presentación esperamos sus comentarios gracias Virgit eres una líder encantadora gracias por trabajar tan tarde conmigo bendiciones amigo eres un campeón es un campeón